¿Sí? ¿Quién? ¿Sebastián qué? ¿Sebastián Bach? ¿Sebastián el Cano? No, no te conozco, lo siento. Que no, que no, pesado, Agur. Que pesado los periodistas, desde que hice que iba a hacer entrevistas a personalidades importantes, no paran de llamarme. Sebastián Viñolo. El universo de... Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo del universo de... Hoy entrevistaremos a mi amigo, el señor... Nico Brusco es el mejor, ya nada, nada. Nicolás César Brusco. Hola Nico, preséntate a ti mismo. Lo que crees más importante de ti. Bueno, hola a todos, soy Nico Brusco, trabajo en ESPN, cubriendo el día a día de la información de Independiente, ya desde hace poco más de dos años. Antes estuve en Fox, también haciendo lo mismo un tiempo, y anteriormente en DirecTV Sports, trabajando como productor. ¿Por qué elegiste ser periodista? ¿Por qué elegiste ser periodista? La verdad es que era algo que siempre me gustó desde chico, o sea, siempre estuve muy vinculado al fútbol, en cuanto a los gustos. Yo siempre recuerdo que en el colegio muchos de mis compañeros y compañeras me decían, vos vas a ser periodista deportivo seguramente, pero la realidad es que cuando terminé la secundaria no me animé a arrancar la carrera de periodismo deportivo. Hice un año de administración y la verdad es que no me gustó, no era lo mío, y al tiempo la terminé abandonando, y bueno, después de ese paso me di cuenta que por lo menos tenía que intentarlo, y entonces decidí arrancar el terciario de periodismo, que no fue de periodismo deportivo, sí periodismo en general, pero bueno, digamos que mi inicio fue un poco por ese lado. ¿Cómo inició esa aventura llamada Muy Independiente? ¿Cómo nació Muy Independiente? Bueno, a ver, yo con Renato de la Poblera trabajo desde que comencé en esto, primero en el mundo partidario, en otro programa que se llamaba Fútbol de Rojo Vivo, que se llama, que todavía sigue existiendo. Ahí lo conocí a él, con el tiempo siempre seguimos vinculados por el día a día de Independiente. En un momento nos sumamos a un proyecto de radio de la página Infierno Rojo, que duró algunos años, hasta que bueno, hubo una situación puntual que hizo que nos abriéramos de ese sitio, y ya con un programa que venía con un par de años en el lomo, primero como un programa semanal de dos horas, después como una tira diaria de una hora por la tarde. Muy Independiente Pero también fue una página web, que en su momento también le pusimos mucho, hoy sigue existiendo, pero es más un complemento, y lo fuerte es el programa de radio, que es muy independiente, al que le sumamos, también ya hace unos cuantos años, creo que fue en el 2016, si no me equivoco mal, el canal de YouTube. Fuerte el aplauso para Héctor. Mejor conocido como el universo... El canal de YouTube, transmitiendo el programa de radio, y creo que eso fue, no sé si pioneros, porque obviamente por eso existían algunos, pero sí en lo que es el mundo de transmisiones partidarias, claramente lo fue, porque no se hacía en ese momento, y hoy es una ventaja que por ahí estamos disfrutando, con el gran caudal de gente, de oyentes, o de viewers, como se dice en el lenguaje, que nos siguen y que siga aumentando, por suerte, día a día. ¿Qué significa trabajar en medios tan importantes como la ESPN? Primero, una gran satisfacción poder haber ingresado ahí, la realidad es que cuando uno arranca la carrera o el sueño de ser periodista deportivo, lo primero que se imagina es poder trabajar en un canal como ESPN, y por suerte yo lo pude lograr. Sé, soy consciente de que por ahí somos muy pocos los que tenemos la chance, y por eso trato de, primero, de aprovecharlo, de disfrutarlo, y de tomarlo con gran responsabilidad, sabiendo justamente y valorando esto, de que no todos tienen la suerte por ahí de entrar a un medio tan grande y tan importante como el ESPN. Así que lo tomo un poco por ese lado. ¿Qué piensas de la actualidad de Independiente y del fútbol argentino en general? Sacando tal vez lo que fue el año 2013, que terminó con el descenso de categoría y una crisis que arrastraba muchos años, creo que hoy estamos transitando la peor etapa de Independiente desde todo punto de vista, desde lo institucional, con una crisis que creo yo se inició ya en el 2018, aún con el equipo jugando Copa Libertadores, pero ese fue el principio de la decadencia de todo lo que estamos viviendo en el día de hoy, con decisiones que claramente perjudicaron al club desde lo económico, y en algún momento eso se paga, y lamentablemente eso lo estamos viviendo hoy. Como luz en el final del túnel, tenemos la esperanza que las elecciones puedan cambiar, aunque sea de a poquito la realidad de Independiente, porque uno que está en el día a día, a veces piensa que peor no se puede estar, y lamentablemente siempre termina pasando algo que lo supera. Y el fútbol argentino, lo propio, con una organización que no termina de ser clara y satisfacer, sobre todo a los hinchas, pienso rápidamente en el formato del campeonato, único en el mundo, 28 equipos, partidos que se ven cada vez más flojos, un nivel que ha bajado notoriamente de los últimos 10 años para acá, pero bueno, no veo lamentablemente, sobre todo por lo que uno escucha y sabe y averigua y ve, un cambio radical positivo como lo que necesita hoy el fútbol argentino. Ojalá que algún día suceda, pero me da la sensación de que cada año que pasa, lamentablemente también se va involucionando. Aquí en España se habla mucho del Barça y del Real Madrid. Más de tus otros equipos. Lo mismo pasa con Boca y River. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, con el tema verde de Boca y River, y trazando este paralelismo que vos haces de Barcelona-Real Madrid, a veces a mí me cuesta un poco explicarle porque muchas veces la gente te dice Nico, te veo muy independiente, nos encanta, pero en ESPN no hablan tanto. Y yo creo que lo que tienen que entender el hincha, y a veces es difícil que lo entiendas, que muchas veces manda el rating en los canales. No solo acá, vos lo decís ahí en España. Y hay una realidad muy clara. Boca tiene muchos más hinchas que el resto de los equipos. River va segundo, Independiente claramente es el tercero, pero en cuanto a Caudal, para lo que es el negocio de la televisión y el rating, le sirve más hablar de Boca que de San Lorenzo, le sirve más hablar de River que de Racing. Y en el medio está ahí, Independiente. Tal vez si hoy Independiente tuviera otra realidad, desde lo futbolístico donde fuera protagonista, un poco se podría equiparar. Nunca lo va a igualar, porque insisto, aquí es una cuestión de cantidad, es una cuestión de matemática. Si hay en el país, por decir algún número al azar, 25 o 20 millones de hinchas de Boca, y hay 7 u 8 de Independiente, que es un montonazo, que es un, a ver, a nivel de clubes, insisto, es el tercero en importancia, pero en cuanto a cantidad, hoy lejos de lo que es la cantidad de hinchas de Boca, es obvio que los que más van a ver, van a ser los de Boca y River. A mí me gusta, no, la verdad que no me gusta, y elijo, o digo, cada uno tiene la chance de elegir, no consumirlo, o buscar, ser inteligente y buscar y saber los momentos en los cuales se puede dedicar más tiempo a un club que a otro. El universo de... Pero yo, viéndolo de este lado del mostrador, digo, sacando el lado de hincha, trabajando adentro, sé lo que significa para mantener el negocio de la televisión, y claramente manda el rating, y el rating marca que cuando se habla de Boca, y en menor caso de River, se ve más, y bueno, no hay mucha vuelta que darle a esa explicación. ¿Y si se puede decir, ¿por qué te hiciste hincha independiente? ¿Por qué me hice independiente? Si se puede decir, claro que se puede decir, por herencia familiar. Mis abuelos vinieron de Italia. Mi abuelo, por parte de mi papá, vivían en Loma del Mirador, o cuando se mudaron a Loma del Mirador, un vecino lo hizo hincha independiente, y a partir de ahí, para abajo, mi papá, mis hermanos, yo soy el tercero de cuatro hermanos, y todos siempre fuimos fanáticos de independiente, y ya es una tradición que se va a heredar por los siglos de los siglos, ya ahora con sobrinas también, y que imaginamos que no va a cambiar, por suerte, en el resto de los años. Sé que eres consumidor de vídeos de YouTube. ¿Cuáles son tus tres canales favoritos? Me encanta YouTube. Creo que es una plataforma que está creciendo muchísimo. Generalmente voy variando, pero te voy a marcar algún canal que a mí me gusta desde el punto de vista de lo que es para un emprendedor, que es el canal de secta deportiva, que son unos chicos que hacen las transmisiones de los partidos, como nosotros hacemos de independiente, pero que lo hacen en general, hacen del fútbol argentino, fútbol internacional, y que tienen una cantidad de gente que lo sigue impresionante, y ninguno de ellos necesitó trabajar en un medio masivo, como la suerte que por ahí tengo yo, o muchos de mis colegas, para trascender, y sobre todo para autogestionarse, y poder vivir de los ingresos que le genera eso. Y veo que crecen y que invierten y que van incorporando gente, y muchas veces en un mundo tan difícil, en un mundo laboral, digo difícil, para ingresar, como es los medios de comunicación, que se puedan abrir canales alternativos, pero que a su vez sean sustentables, eso me da el doble de satisfacción. Así que no sé si marcar T3, el tuyo Héctor por supuesto, ese lo miro siempre, pero el de secta deportiva lo marco como un proyecto Siento que yo creo que los chicos que arrancan a estudiar periodismo deportivo lo deberían mirar, porque pueden encontrar ahí la beta para no volverse locos, para entrar a un medio grande para vivir. Se puede rebuscársela de otras maneras. Después hay periodistas independientes que también tienen canales que están muy buenos y que habitualmente, por lo menos, por más que me guste o no me guste el periodista, lo miro como para conocer otra realidad u otra visión. Buena pregunta. Te soy sincero. Obviamente yo soy socio independiente, voy a ir a votar, no voy a decir a quién, pero tampoco voy a decir que lo tengo claro, porque realmente hay algo que me preocupa a mí del mundo político independiente y ya me pasaban las elecciones que no se dieron, pero iban a ser en diciembre, es que vi muy poca campaña, vi muy poca propuesta al socio, decirle qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. La generalidad es de escribir o diagramar un flyer o algo que se ve por la computadora, pero que simplemente sea un punteo yo creo que no alcanza. Sobre todo en la crisis que hoy parece independiente, me parece que la oposición debería, sobre todo la oposición, porque el oficialismo ya vimos lo que hicieron y lo que no hicieron, pero digo la oposición tendría que ser mucho más, pisar mucho más fuerte en cuanto al tema de las propuestas y demás. Lo único que deseo es que puedan dar vuelta radicalmente la situación, sé que va a ser difícil y sé que no se puede exigir que sea un día para otro, pero por lo menos que se empiecen a dar pasos chiquitos pero firmes porque realmente el club lo necesita y no está en condiciones de seguir por este camino. Así que esperando a que se definan las listas, que esto va a faltar pocos días, lo único que deseo simplemente es que una vez por todas piensen en el bien de independiente y se pueda sacar adelante esta situación entre todos porque realmente la gente merece un futuro muchísimo mejor y más cerca de aquellos buenos tiempos que nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos en algunos casos que lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias Nico, espero volver a verte cuando vaya a Argentina. Muy bien, ahora. Héctor querido, yo te mando un abrazo muy grande, te agradezco que me hayas invitado a participar de tu espacio, vi la nota que hiciste el otro día y sé que estás planificando algunas más, así que bueno, súper agradecido y te mandamos un abrazo a la distancia y esperemos verte pronto, si no vamos para allá, para el País Vasco, cuando vuelvas de vacaciones, aquí te esperamos en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Un abrazo muy grande. Bueno, esto ha sido todo, no olvidéis de darle like y suscribiros, también aquí abajo tenéis mis redes sociales para que podáis ver un poco más del universo de Héctor y bueno, espero que hayáis disfrutado este vídeo, hasta la próxima, y adiós. Ahora en Facebook y Twitter. con toda la información brusco.